Me penetraste en mi pecho con tu espina No es de verdad que tienes ojos que lloran Por ser el morse, por ser la mujer más linda Incúlpate un poder, quererte si me lias Si noche iría a ti en mi mente no es presente Si me quisieras hacer lo imposible a ti en mi mente Por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse Por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse Por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse Por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse Por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse Por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse, por ser el morse Son la mente que se muerto Miren, leñito yo, te pago apasionado Para que se me ocurre, mi pobre alma siente Dejó ella, señor, me siento enamorado Y soy esta molestima solamente Me despido de la molestima rosa Y soy querido porque eres lo más bonito Adiós, adiós, amor de todos mis amores Hoy nos queremos a un día que me quita Ahí nos has quedado complacido Complacido, amigo